Verde, blanco y rojo es el color de mi bandera Truchas con la ganga o se los carga la verga Andando con la raza en pleitos de pandilla Pispiando en la orilla de los callejones Así fui guachando a los vatos veteranos Como se aventaban en las riñas Mi esquela fue la calle, el rap fue el empujón Pues yo era el ambidón Pues mira yo de morro en la drogadicción Pero el tiempo fue pasando, ya estoy hecho un malandro Esta vida me ha tocado, ando descontrolado Firmeza de soldado, el cráneo va pelado Y el rosario bien colgado Desde el 96 como laves puto güey Como han pasado los años y yo sin darme cuenta Ya tengo 24 al chilevato y yo le sigo igual Somos de la tierra, del águila, serpiente y el nopal Puro vato criminal, saca el pascual Bandilleramente vivo está gacho pero chido Veinte años tengo y ocho se fueron tomando pisto Que no me arrepiento, todo está hecho aquí le seguimos Perdonen mi vida loca, seres queridos No puedo dejar las drogas Realizo porque realizo Mestizos macizos somos los chidos Pónganse al tiro mexicanos De los masojetes, de esos pelones que cargan los cuetes Somos nosotros, somos delincuentes Vivo en los frenos y en ranflas me besa A veces comprando la verde Tomando cheve a diario No espero el viernes que valga verga Si muero por loquera o termino en la pinta Chale compas tengo donde quiera La morro en las pandillas, loqueras y las niñas Esos tiempos pasados, recuerdo aquellos días Ausentes carnales, los llevo aquí en mi vida Ocho dos, uno de por vida La otra parte de mi loca vida Me muero en la raya, yo doy todo por mi clica Esa es mi familia de las calles Trucha con mis carnales porque si atrás ya no sales Con mi copa al veto, recorriendo las calles de Apodaca Visteando en la rafla donde controla mi placa De dementes criminales, pelones y maleantes Bien firmes como soldados, crecidos aquí en el barrio Pelones y tatuados, perdidos en las drogas Y tiempos ahí encerrado Bochale, cosas que me han pasado Pero no me arrepiento, todas son con mis hermanos Yo he vencido en la mala desde que me nació la memoria Y ahora pues suena atención porque ahí te va la pinche historia Desde morrillos, vestidos en bronca Dos que tres de mis carnales Y yo que no bajo bandera, ya sabes, no me arrepiento Dale, viviendo la rezo Y con el cholo yo conocí los vicios El pollo es otro carnal con el que yo me desquicio La escuela de la calle es la que a mi me ha educado Nunca me dejo de ningún pendejo Es por eso que yo vine entrado Bandillera me entendí, viví Sí, no fue porque yo lo quise Yo por los paños negros y grises Y también por los pinches trinches Y ya por los diecisiete Querían sonar el cuete Para mandar a la verga Todas las bolas de pinches chapetes Puros pensamientos psicópatas En esta mente de mente Esta es la vida real De un pinche delincuente Lucha cuando necesitas pasar Aquí en el centro te van a chingar Violencia y los cocos de pocos relojes Bastos que se van a rival Esta es la hueca igual como apuraca Y esa que nos saca por ciro la placa Y como zapatas dejando calajas Comprando por vacas Nadie no se aplaca Rezar a la flaca Eh, porque ya nadie te saca No va a llegar tu ambulancia Y te mueres en el piso Tu madre llora Y todos se preguntan ¿Quién lo hizo? Puto What's up pb El rana El chicha El cholo El chachif Achis achis Para los tres locos El come piña Tobres mata Chichona la vaca Chimón Saludos para el pinche chiste 8 a 2 Y todos los casi locos Y los mezclados Bien presentes Bien parados Putos El pinche fresno 8 a 2 El cholo y el michel aquí presentes Tobres Un saludo para todos De nada y la Carmen Romana Y todo por lo nuevo Con vos Orale compa Uh 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 um